y luego si se vendrá ya el desarrollo de las distintas competencias finales Cazabone, Besone, Dubini, Kevin Alberto, Agustín Rodríguez, Agustín Sternari entonces los protagonistas para este repechaje, hay algunos que me parece que no están bueno, ahí está 5 nomás, no está ni Rodríguez ni el Pepe Valdi ¡Todo listo! ¡Rojo! ¡Hola! ¡Largaron, largaron, largaron, largaron! y Lucas Cazabone que toma decididamente la punta de los primeros metros de carrera Así es, Lucas Cazabone salió decidido a querer entrar en la final por eso por ahora viene en la primera ubicación, ahí vamos a ver cómo entran en la principal ahí viene primero Cazabone, Guille Besone, ahora se ubica en la segunda ubicación queda un poquito más atrás Fernando Dubini, Kevin Alberto y Agustín Sternari, los 5 Exactamente, recta puesta, vamos a ver si el Guille Besone tiene para correrlo a Luquitas Cazabone, el de la Francia manda el de Galvez, está en la segunda ubicación no está tan lejos Fernando Dubini, ya pasan para cerrar dos vueltas de carrera en la próxima será 3, en la próxima quedarán todos, solo dos vueltas y se termina este repechaje número 2 del 125 Internacional linda lucha cerrada entre Besone y Fernando Dubini Así es, así es, la lucha está por la segunda ubicación, saben que tienen que entrar segundo para poder tener alguna chance según los tiempos para este pasaporte para la final por ahora Cazabone, Besone, Dubini, Alberto y Sternari son los 5 que están participando por ahora, el único que tiene lugar para la final es Lucas Cazabone ya se viene la última vuelta y se la marcan a Lucas Cazabone vamos a ver qué es lo que pasa, ahora, ahora cambia, todo cambia porque Fernando Dubini, el de Amstron, entra a la segunda ubicación vamos a ver, el Guille Besone pierde esa posibilidad de poder estar a la expectativa para entrar a la final, se cierra la competencia, se cierra el repechaje se levanta a la cuadra, va a ganar, Lucas Cazabone, ganó ganó Lucas Cazabone, el piloto de la Francia pasaporte asegurado para la final, segundo Fernando Dubini, el de Amstron, tercero, finalmente llegó Kevin Alberto cuarto, Agustín Sternari, el Guille Besone quedó lejos de todo en la quinta ubicación, por ahora Cazabone tendrá ese pasaporte a la final, veremos si Fernando Dubini puede lograr ese pasaporte tendrá que compararse con el tiempo, veremos luego lo que sucede ahora aquí en el control, cuando pasen las planillas a ver quién tendrá esa posibilidad que no puedo ni